Cuando una mujer va al baño y no encuentra papel Oh dios Amiga Pero porque revela nuestros secretos Uno ahí meñando tondo El baño se convierte en la clase zumba Hola Así que hoy Amorcitos, hoy les voy a estar mostrando TikToks Que solamente las chicas entenderán Pero si hay chicos, por aquí les tengo un par Que vamos a ver Definitivamente sé que no los van a entender Los reto a ver Pero sí, si les gustó este video No olviden dar deditos arriba y suscribirse al canal Haciendo un clic ahí abajito No se olviden que también pueden pasarse por nuestra página de Facebook Donde subo mucho contenido increíble Súper divertido con nuevos videos Y todo esto, así que vayan por allá Y sí, recuerden compartir este video por todos los grupos de WhatsApp Todos los grupos de Facebook, por todos lados Y por ahora, vamos a comenzar Cuando llevas horas arreglándote Tú te pones así, hermosa, diva Y de repente sales Y alguien más tiene tu mismo outfit No, amiga, no Eso no pasa por comprar todos en el mismo sitio Por todas andas comprando en ching Todas andamos vestidas igual Yo sintiendo algo Está limpio Es verdad Y mi periodo Soy una alucinación Me estás alucinando Es verdad Uno así como que Pero qué está pasando allá abajo Porque uno siente tanto movimiento Y dime cuando uno va para la piscina Uno así como que Pero qué sucede Porque siento que siempre estás aquí Siempre siento como tu presencia Y nunca estás Y cuando estás no te siento ¿Qué es esto? Cuando me va en el espejo Uno así, vivo Así como Ajá Poderoso Bello Y después Cualquier foto mía Me pasa ¿Por qué? Uno se ve en el espejo Con un amor Y después la foto te dice No, mi cielo ¿Sabes que te va a bajar cuando? Los granos Esos granos salen Y uno como que Ay, amiga ¿Por qué? ¿Por qué? Yo que iba a salir Yo que iba a tener una vida feliz y tranquila Y pues venías tú Yo no te invité No, no, no Mi yo de 8 años Yo de ahora Usamos tanga No, la tanga Yo después de 8 horas Acordándome que tenía puesto un tampón Buscando la cuerdita Eso se perdió Eso está por allá adentro Y ay, adiós Dios mío Hay que empezar a rezar Pero también hay gente que le da miedo a los tampones Y yo entiendo por qué Porque eso después uno sí como que ¿Y cómo te saco ahora? ¿Qué hago? Pero en verdad no hay por qué tenerle miedo Uno siempre lo puede sacar Ya entrené Me voy a lavar el pelo No me pasa No me pasa ese cuerpazo Pero mañana entrené otra vez Pero voy a salir Pero mañana a sudarlo de nuevo Amiga, yo no tengo la solución No hagas ejercicio Listo Haz como yo Vamos a confundir a los chicos ¿Qué es esto? Ay, amiga A ver, si hay algún chico aquí mirando Coméntenme qué es eso ¿Y saben qué? Las chicas también Y las chicas también Porque yo creo que hay chicas que no saben qué es eso A ver, coméntenme ¿Cómo le llaman ustedes a esa cosa? Yo amargada con dolor cuando me llegó mi primera vez Mi familia Felicidades Ahí solo no hay nada que celebrar Solo que es un sufrimiento O ustedes piensan que sí hay que celebrar No sé, déjenme un comentario Cuando no sabes si es Y uno se va para el baño así Como que Ay, Dios mío No sé qué está pasando Auxilio El terror que corre por tu cuerpo No es normal Solo las chicas entenderán Creo que soy hombre Yo no estoy entendiendo esa situación ¿Qué es lo que pasó? Ah, ¿será es cuando se maquilla? ¿De ponerse el rubor? Porque si no es eso De verdad que no sé qué está pasando ahí Ayuda Cuando no llevas sujetador Esos botones no son de la camisa ¿Tienes frío o qué? Normal que te vienen tanto Si vas provocando Si son, si son Ellas andan ahí expresándose Ellas andan ahí hablándole a la gente Y uno como que contrólese Yo todo el día porque voy a la playa ¡Esto es cierto! Creo que esto es algo que comprenden en especial La gente de Venezuela Es como que la playa es un lugar especial Pero esa pobre plata está como que ¿Quién fue el mal que yo hice? Feliz porque te llega la regla Y sabes que no estás Pero recuerda que te da de malo Y no eres gente del primer día Es como Hay que poner las cosas en una balanza, amigas Sufrir por una semana O sufrir por nueve meses Las chicas entenderán Día uno Día dos Día tres Es cierto Día cuatro y cinco No, pero después viene el día seis Soy la única que después tiene un día Que es así como que ¿Pero por qué volviste? Pensé que te habías ido ¿Tú qué haces aquí? Solo las mujeres entenderemos ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿No te saluda? Amigas, sí Pero no entiendes a otra que estaba como que ¿Qué te pasa? Uno sabe qué le pasa a la pobre Uno está así como que Ay, te comprendo, amiga Silencio, Andrés Silencio, Andrés Ya no duele No, todo está en la mente Sí duele Sí duele La demostración de las cosas que salen Ay, Dios mío Señor Pero es que esto está como muy gráfico ¿Por qué? No quiero ver eso ¿Qué está demostrando usted ahí? Eso es demasiado ¿Sabes cómo los comerciales de las toallas sanitarias Lo hacen así como con azul? Así como bonito Esto no Esto es así como empatucado La mayonesa Pensamientos que tengo como me voy a poner jeans apretados Ok, amiga Tú puedes Porque ya estoy sudando Balance Dale, aprieta más duro Solamente voy por la mitad Respira Salta, salta Nunca voy a hacer otra vez esto De verdad vale la pena tener esa pompa grande Tal vez me ayude el impulso Ay, no, olvídalo Por fin Se logró, amiga Se logró Ay, no Porque fue más fácil que la otra vez Se me puso más pequeña la pompa Ay, no No sé, amiga Yo sí me había ido cuando es más fácil Pienso como que Ay, se estiraron estos pantalones ¿Será que bajé en el peso? Uh, uh Yo por eso ya no uso pantalones así No Solamente pantalones ancho O legging Y listo No sé si a ustedes les pasa esto Coméntenme Pero yo me frustro tanto Que me pongo llora Y digo No voy No tengo ropa Yo antes Un delineado chiquito Porque si no Se verá raro Y ahora Amiga Ese delineado Necesitamos tutorial Ese delineado te quedó Excelente 20 puntos Cuando se te escapa un viento Se rueda al frente Y se queda atascada ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya vas? ¿Qué? Eso no me ha pasado ¿Qué? Mami, voy a salir con unos amigos Llego a las 5 a.m ¿Qué? Llego a las 5 Ay, no Ah ¿Qué? A las 5 llego Ay, no Ah, bueno ¿Me das así? Sí, sí Llegas a las 5, ¿no? Sí Ay, no Ok Miren a nuestra Amara Ya hasta llega a las 5 a.m Ay, Dios ¿En qué momento creció tanto Amara? Otras chicas cuando se sirven un batido Versus yo Yo ¿Por qué tengo que ser tan torped? Mi Alex con 12 años Versus yo con 12 años A mí me llegó hace un año A mí también ¿En serio? Mi padre empezó a abrirme la puerta Rubi, ¿qué te ocurre? No soy una mujer ¿Por qué no me baja? Créeme Si pudiera Te daría la mía con gusto Esto es de lo más incómodo Si alguien la quiere Yo le doy la mía De verdad Yo he buscado una posición Para calmar los cólicos Siento que de solo ver este video Ya me manché Yo como mi mejor amiga Se cortó el flequillo No importa cómo luces No importa tu disfraz Ni los anillos En tus delquillos ¿Qué más da? ¿Qué más da? Todas necesitamos una amiga De que nos apoye Yo he pensado que Amante de unicornio Era un buen nombre Para Snapchat Y después un chico Me pide mi nombre De Snap Y... Cuando te escribes Que te gusta No, ya Relájate Autocontrol Autocontrol O sea, si me encantas Pero no quiero que sea Súper obvio Así que vas a sufrir Tres No, sí Cinco Tres segundos Aún no Ya, súper suficiente Bien ¿Y tú? Así va a caer Cuando yo Ay no Si nos pasa Es verdad Somos culpables Cuando las chicas Tenemos la regla Comer chocolate 24-7 Empadarnos por todo Dolor de barriga No poder más Esa soy yo siempre Con la regla Sin la regla Amiga Solo las chicas Conocerán este sufrimiento Amiga Pero, pero ¿Por qué más tratas Tu pelo así? ¿Por qué? Y el rulo No le salió No quedó ningún tipo De rizo El pelo recto A mí solamente Me queda Freeze Cuando te enfermas Estaban tus días Eso es pura tragedia Ya, hasta aquí Llévame vida Ya, no puedo más No vale la pena Seguir viviendo ¿Alguien más odia esto? Ese hombre jugando Sus videojuegos Y yo como que Prestame atención Estoy aquí a tu lado Obsérvame Admírame Apréciame Si eres mujer Entiende Aquí el agua Oh, Dios Te lo aplicas Después que te bañas Inténtalo Y verás que lo amarás Agua con perfume Esperen No entendí Yo pensaba que esto Era otra cosa Yo definitivamente Como que soy hombre Dios mío Por favor explíqueme Que no entiendo Cuando mi novio Me vio sin maquillaje Por primera vez No Cállate, cállate ¿Qué le hiciste a la princesa? No Soy la princesa Soy yo En este cuerpo Santo Dios Te comiste a la princesa Pero ese de maquillarte Es potente No amiga Igual de bella Igual de triunfadora Cuando estoy en mi periodo Y mi novio Tarda más de dos minutos En contestar No eres muy amable Que digamos Me hubieras podido contestar No sé por qué No lo hiciste Yo solo quería Una mejor atención En verdad Ella es muy calmada Yo hago un berrinche Me parece que es la respuesta Apropiada Cuando estás caminando Con tu papá Y... Ves a un niño guapo Hija ¿Buscas algo? No, nada Pa' ver Estoy buscando pa' allá A confundir a los chicos A ver chicos ¿Qué es esto? No voy a decir Comentenme Yo cuando le depositan El pago a mi hermana Te amo Mi Laurita de corazón Te amo La, 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 la Besitos de amor Te amo Te amo El amor Y el interés Amigas Uno yendo a contarle A su mejor amiga Las cosas Porque cualquier persona Pensaría que eres Psico Tranquilo gatito Yo invito Hay un bolívar fuerte No sé La moneda más inútil De todas Dime que estás en la regla Sin decirme que estás en la regla De nada Claro que lo tienes que hacer Pero no me grites Y este barro Todas las emociones en una Un hombre raro Mirándome en la calle Me doy cuenta Que yo lo empiezo a mirar también Se da cuenta ¿Estás mirada? Oh Dios Cara extraña Para incomodarlo Se saca de onda Y se va Amiga Esa es la estrategia Está bueno ese truco Yo feliz cuando se acaban los días Oh Diosito Diosito Sí Aleluya Pero sí Ahí lo tienen Espero que disfruten este video Nos vemos al próximo Besos Chau